Seguro que todos ustedes se acuerdan del caso Lucio, ese caso que a finales del año pasado dio la vuelta al mundo por lo atroz, lo cruel y lo terrible de esa muerte de un niño de tan solo 5 años a manos de su madre y su nueva novia. Sin embargo, un caso igual de terrible, igual de horrible, que merece la misma atención, sucedió casi un mes después y sin embargo, poca gente se enteró. El caso de Milo, un niño de 2 años que fue asesinado por su madre. Y pese a todo lo que les voy a contar hoy, su madre y Asina todavía no tiene fecha de juicio. Felipe y Paula se conocieron trabajando en un bar en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina, y tiempo más tarde iniciaron la relación. Al tiempo después, llegó Milo, su hijo en común. Paula se había llegado a obsesionar por completo con Felipe, el padre de Milo, y a Yelen, la hermana de Felipe y ex cuñada de Paula. Llegó a contar tiempo después cómo Paula mostraba una actitud obsesiva. Dice que era agresiva y que se comportaba de forma totalmente diferente cuando aparecía en las reuniones familiares, a diferencia de cuando estaba a solas con Felipe. Felipe le contaba a su familia, incluida a su hermana Yelen, las cosas que le pasaban en su casa. Y la propia hermana detalla que en un montón de ocasiones lo llegaron a ver presentándose con golpes, rasguños, marcas, etc. Felipe, tras la escalada de la violencia en la relación y ya teniendo a Milo como hijo en común con Paula, la asina, intentó separarse de ella en un montón de ocasiones. Pero cada vez que lo intentaba, Paula se ponía violenta y de hecho, ponía al niño a Milo entre el padre y ella para evitar que se separaran. Cuando él se intentaba separar, sucedían este tipo de cosas. Ay, Paula. Tomate nada. ¿Qué haces? ¿Se dan cuenta de cómo ella, sola en el suelo, frente al padre y mucho peor, frente al hijo, Milo, intenta generar ruidos? ¿Y la situación propia de una mujer víctima de violencia para interponerle una falsa denuncia al padre de su hijo? No, pero Valentina, sos una malpensada. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a estar intentando incriminar al padre de su hijo por querer separarse? Pues sigamos viendo. ¡Ey, boluda! ¡No me pegué! ¿Qué haces? Acá nadie te está pegando, boluda. No me pegués. ¿Qué haces, boluda? Nadie te está pegando. Y todos, todos acá lo estamos viendo. ¿Qué haces? Tomate nada, Paula. Dejá de mentir. ¡Me haces llorar al nene! ¡Me haces llorar al nene! ¡Salí! El padre, luego de todo esto, finalmente se ofusca porque con todo este paripé hizo llorar al niño. ¡Salí, Paula! ¡Salí! ¡Salí, salí! Está viniendo también, está abajo. Está bien, Paula. Déjame irme. ¡Salí, Paula! Déjame irme. ¡Salí, Paula! A continuación, pongan el oído porque van a escuchar cómo le pide perdón él al niño. Perdón, mi amor. Perdón. ¿Estás bien? Mientras tanto, ella a lo que se dedica es a salir por el balcón pidiéndole a los vecinos que llamen a la policía haciéndose pasar por una víctima de violencia de género. Sí, está viniendo la policía. Está viniendo la policía. Perdón, mi amor. Esa mesita rota que se ve en el suelo en el video parece que no tiene nada que ver, pero es bastante importante para la historia. Porque de esa misma mesita, luego esta chica sacó una foto y se lo envió, nada más ni nada menos, que al hermano de Felipe. Es decir, el hermano del padre del niño. Acusándolo a su hermano, diciendo que esa mesita se la rompió él, que era él, el violento. Así se contrasta lo que ella enviaba contra la realidad, grabada en video por el padre de Milo. Esta mujer hasta intentó poner a su familia en su contra. Y esto no fue lo peor que hizo. Lo peor que hizo, recordemos, es acabar con la vida de su hijo. ¡Vuelto a ver, por favor! ¡Me puse una perimetral! ¡Y está acá! ¡Él incumple la perimetral! Le puse una perimetral y está acá. ¡Él incumple la perimetral! Esto, según nos consta a todos, es absolutamente falso. Esta mujer jamás denunció violencia contra el padre de Milo. Jamás le interpusieron ningún tipo de perimetral. Jamás nada, valga decir. El único en interponer una denuncia acá fue él contra ella. Sí, Paula, seguí mintiendo, seguí mintiendo. ¡Segí mintiendo! ¿Quién está escabeando? ¿Quién está escabeando, hija de puta? ¿Quién está escabeando, puttuda? ¡Me quiero ir! Perdón, hijo. ¡Ay, te están llamando a la policía! Sí, ya la llamé yo a la policía. Todo el día la llamé. Salí, Paula, dejame irme. Dejame irme. Dejame agarrar mis cosas e irme. Perdón, hijo. Señor, me va a matar. Sí, tomátela, Paula. Abrime la puerta. Fíjese la situación que está creando ella por fuera y la situación que realmente hay dentro de la casa. Mientras ella sale por la ventana diciendo Señor, me va a matar. Me va a matar. Está en mi casa. Me está pegando, no sé qué. Él está por dentro pidiéndole, por favor, que lo deje irse. Tomátela, Paula. Dejase quilombo, puttuda. Y abrime que me tengo que ir. ¡No, por favor! Tomátela. ¿Qué te hacés, polica? Si estás borracha. ¡No, por favor! ¿Qué te hacés si estás borracha? Todo el día, javiaste. Después de este tipo de escenas, finalmente, el primero de enero, Felipe consigue por fin terminar la relación con esta mujer. El padre, hasta ese momento, continuó viendo al niño con normalidad, hasta que finalmente se empezó a preocupar por cómo veía a su hijo y el día 10 de enero interpuso la primera denuncia, porque tras ser maltrado él por esta mujer, intuyó maltrados también hacia su hijo. Cosa que además corrobó a los vecinos. Y así lo recogió Infobae. Los vecinos de Paula Yasmina Guerrero, en Parque Patricios, hablan de una chica de trato cordial, aunque en ocasiones problemática, de una maternidad irresponsable y hasta de supuestos maltratos a sus hijos. Pero la mayoría no creía, o no quería creer, que podía ser capaz de algo tan atroz. Porque este es otro detalle que yo no les conté, pero que viene muy bien ahora. Esta mujer tiene otro hijo, de nombre Ciro. La familia de Milo estuvo en comunicación con el padre de Ciro. Y la experiencia que vivió el padre de Ciro con esta mujer es muy, muy similar a la que vivió el padre de Milo. A partir de la primera denuncia interpuesta por el padre, tanto el padre como toda su familia empezaron a recibir amenazas por parte de esta mujer. Videos, audios de WhatsApp, etc. E incluso cosas como estas, utilizando a su otro hijo, Ciro. Mi mamá se está muriendo. Listo. Y lo miro se pone en el falso. Ahí ponía al niño a decir cosas como Mi mamá se está muriendo en un audio de WhatsApp. Mientras que, curiosamente, al final del audio se la escucha a ella. Con fotos actuadas, por supuesto. La situación se empezó a intensificar más y más y más. Con Paula mandándole este tipo de audios al hermano del padre de su hijo. Nada más quería decirte, gracias, porque me traté de ser un buen tío de persona. Pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamar, no me atiende. Chulo, no es chulo. Solo queríamos despedirnos de él. Pero vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No, no, no tuve el placer de conocerte. Pero me supieron hace dos años las cosas que le aguanto. Yo dije esa, ¿por qué Dios me consume? No se conozco. Pero por haberme escuchado, te quiero. Y nada. Vení. Decirle, chau al tío. Oh, te dice. Chau al tío. Hasta que llegamos nosotros. Cuídate, chau. Cuídate, mujer. Nunca le hagas las cosas que me hacen. A mí y a mi lado. Nunca las dejes. Siempre apoyalas. Aunque te enoje, te vas. Mañales otro día. Que sea feliz. Me sale un beso a las gordas. Y perdona, chau. Tras ver algo así, uno dice. Esta mujer no está bien. Y evidentemente no está bien. Entre los diagnósticos que le hicieron luego de ser detenida, una de las cosas que se concluyó es que su perfil psicológico consiste en trastornos de la personalidad, emocionalidad superficial y cosificación del otro. La familia paterna se terminó de preocupar cuando el hermano del padre de Milo, es decir, su tío, recibió este audio de parte de la madre del niño despidiéndose de él y haciendo que, peor aún, el niño se despida de él. El padre, a este punto desesperado, no habían pasado aún cinco días de la denuncia anterior y se acercó el día 14 a interponer una segunda denuncia. Tras esa segunda denuncia, le otorgan la custodia temporal al padre. Le informan a esta hija de la gran puta qué día el niño pasará a custodia del padre. Esta es la reacción de la madre en sus redes sociales al enterarse de que va a tener que entregarle el niño al padre. Ese audio que acaban de escuchar fue unas horas antes del crimen. Lo que dice en el vídeo que no se llega a escuchar completo es literalmente, antes de dárselo a él, me lo llevo conmigo. Y les pido, por favor, gente, que me cremen y que me tiren en la cancha de Huracán porque yo soy de Parque Patricios. También consta el testimonio de una vecina que declaró que la misma madrugada donde esta hija de puta cometió el crimen, la escuchó hablar por teléfono en la ventana y decía, ¿a vos te parece lo que me hizo? Que me va a sacar la tenencia de Milo. Me va a sacar la tenencia. Me acusan de que voy a matar al nene. Me voy a matar yo y vamos a estar los dos en el mismo cajón. Pero ella no se mató, solo lo mató al nene. En sus últimas declaraciones a la jueza, esta mujer todavía insistió en que ella no lo mató. La justicia no actuó como correspondía. No actuó bajo un protocolo inmediato de maltrato. Cometió el flagrante error de informarle a la maltratoadora cuándo le iban a quitar la custodia. Porque esto tuvo el peor final, el peor desenlace posible. Pero podría haber tenido otros. Sin ir más lejos, un secuestro parental. Y que el padre tampoco volviera a ver ese niño nunca más, dejándolo para siempre en manos de la maltratoadora. Y aunque no se lo puedan creer, sí, hay comentarios que la defienden. Como este en su perfil de Instagram donde directamente dicen Paula no puede ser juzgada. El que no entienda esto no entiende la realidad. U otros como muerte ayuda a los jueces y los políticos. Yo estoy con vos, Paula. Pero es que hay algo peor. Hay personas hablando en medios de comunicación, haciendo análisis benevolentes para con una... que jamás, jamás se les ocurriría hacer a la inversa. Un combo sumamente complejo de desanudar. Jóvenes, jóvenes de contextos vulnerables, jóvenes que vienen de largas historias de violencia. familiar y le sumamos el gran fragelo del consumo de sustancias tóxicas. Entonces, vuelvo a decir, está bien, ¿no? Que digamos madres asignas para entender. Pero vuelvo a decir que acá no hay madres. Acá hay adolescentes, mujeres que están arrasadas por una larga historia de violencia y consumo de sustancias tóxicas. Adolescentes de contextos vulnerables. Ese es el análisis que hace este presunto psicólogo sobre una mujer de 29 años, adolescente, claramente, estar casi a punto de cumplir 30 años. Es, a ojos de todo el mundo, la cumbre de la adolescencia y de contextos vulnerables. Una mujer que vivía en Capital Federal, en el mismo barrio donde vive mi padre, que por lo que nos consta, por cómo se conocieron el padre y la madre, tuvo trabajos dignos y normales. Ahora te invito a preguntarte qué hubiera pasado en la situación reversa. Una mujer conoce un hombre del que se enamora y con quien tiene un hijo en común. La mujer empieza a observar cómo la violencia en la relación escala y se intenta separar de él varias veces. Pero cada vez que lo intenta, él utiliza al hijo en su contra para retenerla. Finalmente, la mujer se arma de valor y se separa. Y posteriormente, al ver señales de maldito en su hijo en común, lo denuncia. Lo denuncia una vez y nadie hace caso. Comienza las amenazas de muerte de parte del padre hacia la madre. El padre le empieza a enviar audios a la hermana de la madre diciéndole al niño que se despida de su tía. El padre graba vídeos y lo sube a sus redes sociales amenazando al padre. Y finalmente, tras una segunda denuncia de la madre, donde finalmente las instituciones responden y se dignan a otorgarle la custodia temporal a la madre, las instituciones no solo le avisan de esto al padre maltrador, sino que además le informan de en qué fecha le van a quitar al niño para que tenga tiempo de huir o en el peor de los casos, deshacerse de él. Tras el momento en el que informan al padre de que le van a quitar al niño, comienza a amenazar en redes sociales con vídeos diciendo que si le tiene que entregar el niño a la madre, antes lo mata el niño y se mata él mismo. También están los mismos testigos. Aquella vecina que en este caso, en este ejemplo reverso, escuchó como el padre hablando por teléfono en la ventana, le dice a otra persona que va a acabar con la vida de su hijo. Y finalmente, esa noche, lo hace. Ahora pregúntate cuál sería la reacción de los medios. Pregúntate si este señor, Pablo Melicio, este psicólogo, estaría diciendo de ese hombre maltratador y asesino de su propio hijo que no hay que tratar esto como si fueran padres asesinos, que son solo adolescentes de contextos vulnerables. ¿No es esa exactamente la justificación del maltrato y de la violencia que hasta donde yo tenía entendido estábamos intentando combatir? La mujer quedó detenida en prisión preventiva y todavía no hay juicio. Para terminar con este video, los dejo con las palabras del papá de Milo, respondiendo a la cobertura que hizo la prensa, a la forma de justificarla de ciertos sectores y el silencio que se hizo frente a este caso en comparación a los casos perpetrados por hombres. Esta es la cosecha de la semilla que plantaron con todo de ni una menos y eso que todos respetamos a las mujeres. Yo respeto muchísimo. A mi mamá también la pierdo cuando yo soy muy chico. Imaginate que tengo un cariño y un respeto enorme a las mujeres. Pero se... Esto, como digo, ahí se plantó una semilla y esto que está pasando ahora de no ser... Que no le damos tanto bola al hombre pero sí a la mujer y lo que dice la mujer es sagrado y eso. Y no tengo nada contra lo que se dictaminó de los pañuelos verdes ni una menos. A mí me parece bien la expresión y que todos hagamos algo al respecto. Ahora hagamos algo al respecto por Milo. Hagamos algo al respecto por este chico también que fue ese s*** por las dos mujeres. Y con esto, señores, terminamos el video agridulce de hoy. Acuérdense que acá abajo en la descripción tiene enlaces a un montón de formas de colaborar con mi trabajo de comunicación independiente. También tienen los enlaces a mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook para que puedan ir siguiéndome por ahí. Y en el comentario fijado les voy a estar dejando acceso a mi grupo de Telegram, mi canal de difusión de Telegram para que se puedan entrar por ahí de todos nuevos videos, actividades, eventos, etc. en los que participen. Recuerden que también tengo un canal secundario donde voy subiendo los fragmentos de aquellas cositas que hago todos los días en directo. Y con este agridulce sabor me despido. Los amo, cabezas de pollo. Chau.